Así es, Ubaldo, me encuentro en la notaría segunda de Valledupar y me acompaña el abogado Guillermo Reyes. Acaban de adelantar la audiencia de conciliación para resolver este caso donde se está pendiente a que la agrupación de Martín Elías responda por un concierto que no pudo cumplir. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esta audiencia? Bueno, ante todo lo más importante es que el manager de Martín Elías, Pablo Alba, se hizo presente, que nos hemos sentado, hemos conversado y que vamos a encontrar una salida a este impasse que ha ocurrido. Yo diría que eso es lo más importante y tenemos previsto a final de mes volvernos a sentar para ver frente a nuestra propuesta cuál es la contrapropuesta de ellos. Bueno, muchas gracias. Sabemos que está pendiente a irse, que tenga buen viaje. Y bueno, también nos acompaña el manager Pablo de Alba. Bueno, cuéntenos, esto ha sido de pronto mucha noticia porque Martín Elías es uno de los artistas revelación. ¿A qué se debe el incumplimiento de Martín Elías a este compromiso que tenían en el mes de noviembre del año pasado? Principalmente fue porque no habían los medios cómo llegar al sitio porque no había la disposición ni terrestre ni aérea para llegar. Nosotros estábamos muy lejanos del sitio y allá no había el aeropuerto que hay, no tiene iluminación. Nosotros no teníamos cómo llegar allá. Este contrato es un contrato que hizo mi compañero Harold Becerra, que es quien tiene el contrato y la demanda se la está haciendo el señor Alonso Galvis, con quien yo dialogué. Yo en todo momento le formulé que nosotros no podíamos llegar porque ya teníamos un evento en Santa Fe de Antioquia y era imposible llegar allá. No fue porque se vendió la fecha según dice la gente, que es que la vendimos dos o tres veces en la misma noche. No fue así, sino que los medios no daban para poder llegar allá por cuestiones de aeronáutica y terrestre. Mario, ¿están ustedes, llegaron a un acuerdo de que en los próximos días van a acordar ya cómo finalmente van a poder saldar este compromiso que tenían? ¿Están dispuestos ustedes a pagar, a llegar al mundo? Sí, se buscó. Fue prácticamente, yo viajé de Barranquilla, vine, pues no sabía del tema. Vine, fue a las 11 de la mañana, me enteré. Vine a dar la cara en representación de Martín y de la empresa. Dialogué muy bien, cordial con el señor doctor Reyes, me trató muy bien, me contó, me empapó más de lo que no sabía y llegamos a un claro acuerdo que por lo menos en unos 15, 20 días ya estaremos nosotros desembolsando el dinero y ya dejando finiquitado todo el tema. ¿Qué cantidad de dinero será? ¿Qué acuerdo llegaron? ¿En ese sentido ya llegaron? No, 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 no sé nada porque es que como te digo yo no sé nada jurídicamente cómo venía el proceso, pero si vamos a estudiar lo que ellos nos dan como base de lo que están pretendiendo y mirar la opción. De todas maneras, esto me imagino yo que nos tendremos que reunir nosotros, entrar a un acuerdo de esto, de si se va a acceder a cumplir todas las pretensiones que ellos tienen sobre el tema del evento y nosotros ahí de igual forma tratar de solucionar y pagar lo que haya que pagar. Bueno, Kei, muchas gracias. Es la información que se registra a esta hora en la notaría. Se extendió hasta tarde de la noche debido a que la audiencia estaba programada para las 3 de la tarde, pero el manager, como se encontraba en la ciudad de Barranquilla, solo hasta las 6 de la tarde pudo arribar a la capital del Cesar. Recordemos que la pretensión que tiene el abogado de los empresarios de este concierto que se incumplió es la suma de 170 millones de pesos. Ellos se sentarán a acordar cuál será la suma conveniente para ambas partes. La información desde la notaría segunda de Belludio Parque continúen ustedes con más.